Bienvenidos a LMJ News, donde la buena noticia también es noticia. En este mes de junio tenemos muchas fiestas, porque aunque ya pasamos la gran fiesta que es la Pascua, seguimos celebrando, debido a la Pascua de Resurrección, muchísimas otras fiestas que están ligadas a ella. Todos sabemos que el día de Pascua se determina con la primera luna de primavera, la primera luna llena de primavera. 50 días después celebramos Pentecostés, por eso es una fecha que se mueve. Después de Pentecostés, el siguiente domingo celebramos a la Santísima Trinidad. El jueves, después de la Santísima Trinidad, celebramos la fiesta de Corpus Christi. Y nueve días después celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Así que este viernes que viene vamos a estar celebrando el Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón que late de amor por ti y por mí, ese corazón que no se cansa de amarnos, ese corazón que es tan fiel a su promesa de amarnos, que ha hecho también, aparte de todo, 12 promesas, 12 promesas que cumplen, 12 promesas, porque el Hacedor de esas promesas es fiel. Y esas promesas son puras promesas de amor hacia ti. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar.